Andá pasando la hoja, ¿verdad? Bueno. Ahí está tu casa. Ahí está la casa. A ver, ahí. La tierra. La familia. Sí. Ahí no hay nada. No, no hay nada. No. Esta es tu otra casa. Un árbol. Este es un auto. Colectivo, autobús. Ah, perdón. Para llegar, no sé. Las letras. ¿Qué es eso? ¿La Argentina? Sí, me salió mal así. Capaz cuando sea más grave. No hay nada. ¿Lo pueden mejorar, Ulises? Sí, ya veo. Sí, este es el primero. Claro. Este es el primero. Ah, no. Ah, no. Este es otra cosa que no sé qué. Ah, no hay nada. El DNI. La suma. Ya lo voy a hacer. La carita feliz. Quilmes. Un perro pasión. Un perro pasión. Se me dio la gana, sí. Ah, claro. Ahí. Las babosas. La banderita. La bandera. A ver ahí, ¿hay algo? Hoy vimos un gallo. Una vez vi un gallo grande. Bien. Los días. Vale. A ver ahí, ¿hay algo? Hoy vimos un gallo. Una vez vi un gallo grande. Mario, ¿cómo te va? Hola. Conejo. El coronavirus. Ya existía ahí el coronavirus. Cuando existía el coronavirus. Una cama. Otra cama. Un pecesito. ¿Y ese qué? Un mueble. Un mueble. Sí. Ah, no. Ahí no salió mal. Ahí salió mal. Este me gusta el dibujo, la primera. ¿Este te gusta? El abecedario. Ahí se lo lee, ahí. Y ahí. Yo voy a tener el gusanillo. Me gusta el gusanillo. A mí también. Espera, ¿me pase? A ver. Sí, acá. Otra vez la bandera. Este era el 2000. Cuando ha jugado la Argentina. Cuando ha jugado la Argentina. 2021. Ahí vamos a recordar cuando gano. Cuando ganó Argentina con Messi. Ahí una... Cuando hace calor. Un barco. Ahí al pirata. Una señora andando en bicicleta. Cuando toma el té. Claro. Este también me gusta el policía. Este... Ahí iba mi abuela. Había un estanque ahí. Sí. Ahí estaba... Ahí estaba mi abuela. Ajá. Y había un gallo que se ha caído al pozo. Ah, mira. Después han tenido que poner chapa y ladrillo para que no se caiga otra vez el gallo. O sea... O sea... Mi cocina. Una bruja. Ahí... Una casa. Ahí me salen más bien las casas. Ajá. Los tres chanchitos. El chanchito el cuento. Este también me gusta también. Mira. Se van de compra. La verdulería. Es de la verdulería. Un avión. Un avión. También hay un oso té. Yo me llamo té. Un señor regaló una planta. Una señora que está apagando el fuego porque se prendió fuego. Un señor saludándolo al conductor del tren. Del tren. Un señor andando en bicicleta. Y uno le está diciendo hola. Ahí... Ah, esta es la oración. De religión. Este... Este me lo dibujó mi abuela. Ajá. Y este yo lo dibujé. Este un laberinto que no lo terminé. Y este le paso. Ah, esta es la oración. Qué gracioso. Qué gracioso.